O sea, hasta que no tengas hater, no tenés marca personal. Que el que va llegando va encontrando un caudal de contenido de una comunidad a la que le interesa jornarse. Pero para mí el WhatsApp es el mail de antes. El voz tenés que irte, viste que la gente sabe lo que uno tiene que hacer. Sí, ahí tocaste varias cositas. A ver, el tema de hater. Hay una frase que me encantó que Lucería se compartía a Lemmy, esto de que... O sea, hasta que no tengas hater, no tenés marca personal. Está bueno usarlo como métrica también. Porque es cuestión de estadística. Y después también hay dos cositas ahí que es, mientras vos internamente, creo que vamos a lo mismo, tengas paz mental y seas coherente, después fuera el hater hasta lo puedes usar a tu favor, de forma comercial. Porque ya sabes que cuando estás, quizás hay algún tema que de puerta para afuera la persona ya sabes que no podemos controlar cómo lo interpreta. Quizás hay algún tema que puede llegar a ser polémico, ¿sí? Sin irte a una rama o lo que sea. Y capaz ese hate, hay personas que aparecen y eso comercialmente capaz que te beneficia, ¿sí? Pero siempre partiendo de la coherencia. Lo que quería preguntarte, Rami, ya que mencionaste de métricas, o sea, al principio te comentaban 3 y ahora te comentan 300, por así decirlo. ¿Qué considerás vos? ¿Que dónde estuvo ese cambio para ese crecimiento? ¿Tiene que ver con una cuestión interna de, porque si vos fuiste siempre auténtico, ¿de creértela o fue como consecuencia, digamos, de ir abriendo diferentes unidades de negocio y es algo más exterior? Ay, me encanta esa pregunta. Qué sé yo, te juro que si vos me decís, porque vos ves mis posteos y mis cosas hace 5 años, el de hoy siempre va por el mismo lugar. No ha cambiado mucho. Yo creo que es, como les pasa mucho, que el que va llegando va encontrando un caudal de contenido y una comunidad a la que le interesa llornarse. Lo segundo, nunca, y no lo he negociado, y mira que me manejan las redes, tengo un equipo acá en la productora que me manejan, Nico y Emi. Yo no negocio lo genuino. ¿Qué es lo genuino? Bueno, a veces está una semana que no se postea nada y hay un día que te posteo dos cosas y después hay diez días que eso de que no hay que postear los lunes a la tarde y el martes a la mañana. El fit perfecto me la fuma, ¿me entiendes? No, ni en pedo. El Instagram mío o el YouTube mío es el Ramiro hablando con el mate, ¿me entiendes? Entonces, y te das cuenta cuando te contesto yo porque te contesto cuando estuviera chateando con vos. O me pasa, por ejemplo, el WhatsApp. Mi WhatsApp el otro día me decían, che, pero tiene un montón de gente. Yo tengo doce mil contactos en WhatsApp, pero para mí el WhatsApp es el mail de antes. Vos me escribís y yo a veces estoy dos meses para responder a tu mensaje. Ahora, yo siempre respondo a los mensajes. Siempre, pero vos decís todos, todos, pero me tomo. Y si a vos te ofende, me clavas el bicho, el problema es tuyo. Yo, es un canal de comunicación más, ¿me entiendes? Che, te escribí el otro día, sí, lo tengo sin leer, cuando pueda te lo voy a responder. Es como el mail. Mira, pero digo, y hay gente que no, yo no podría estar con toda esa bandeja de entrada. Bueno, vos, yo lo, para mí es mucho más fácil que tener un mail, un LinkedIn, un Telegram, que tengo algunas unidades, pero no las manejo yo. Hoy los grupos, yo tengo grupos en WhatsApp. Y me dicen, vos tenés que irte a LinkedIn. Siempre digo lo mismo, el vos tenés que irte. Viste que la gente sabe lo que uno tiene que hacer. No puedo manejar WhatsApp, me voy a ir a LinkedIn. Ahora, día de mañana, sí, la cantidad, siempre la cantidad no tiene que ver con la calidad, ya sabemos, pero bueno, la cantidad te va llevando a que ordenes esto, que trafiques esto, que acomodes esto, cosas que te van pasando. Hoy me está pasando lo que nunca pensé que me iba a pasar, que me piden que los videos tengan subtítulos en inglés. Y una vez te lo pide, uno te lo pido. Ya cuando te lo piden 10 por semana, decís, che, ¿a cómo te lo voy a tener que empezar a hacer? Digo, para mí, pero respondiendo a tu pregunta, Nico, y creo que las unidades de negocio, tipo el teatro, tipo el último libro, yo saqué mi noveno libro ahora, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Cómo se llama? Somos creativos y emocionales. Somos creativos y emocionales. Ahora podemos hablar. Y ya se vendió la primera edición en menos de tres meses que salió público. Entonces, digo, empieza a crecer y los hechos también empiezan a hablar. Che, el flaco este que lo ve ahí hablando boludez en la red, se sube a un escenario y está 6 horas hablando sin parar. Y me pasa que yo hablo en hospital y hablo con profesionales, con empresarios, viajo a otros países. Empieza a tomar jerarquía. Sí, todo. El producto en sí. ¿Me entendés? Como que, porque si no terminás siendo cáscara. Si no lo podés sostener. Rami, vos sabés que me estaba acordando recién de, o sea, vi un video tuyo, bueno, ahora caigo que es tuyo, pero había un video que se hizo muy viral que es haciendo Wim Hof con un chico, un nene. Y creo que lo tenés fijado también en el perfil. ¿Cómo es esa experiencia? O sea, yo, a ver, todas las personas acá en Medellín que hemos visto lo hacen como retiros así, pero para gente grande. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegaste a hacer a los chicos y por qué? O sea, yo creo que, obviamente, bueno, contanos eso, porque si no me extiendo y tengo mucho para preguntar ahí. Lo que quieras. El método Wim Hof yo lo descubrí al año, el 2021, al año de la pandemia. Yo nunca me cerro, yo siempre peleé con todo. Otro de los temas, que lo cuento mucho públicamente, en esa época, y no fue hace 20 años atrás, fue hace 3 años atrás, al pedo Pelier, porque yo estaba tan enojado. Enojarse es emoción de baja frecuencia, el que generaba más conflicto era yo. Los niveles de conciencia hay que respetar que cada uno está en su proceso. Empezar a entender y respetar que no todos estábamos viviendo la misma realidad. A mí me había afectado mucho, me había afectado mucho lo personal, porque tenía muchas familias cercanas que creían todo esto, y yo no podía creer. Y después digo, porque no era solamente creer por creer, era, yo te podía demostrar y comprobar, y no era por ahí. Y ahí aparece Wim Hof. Y el Wim Hof, chicos, yo en el año 2018, tenía un compañero que estudiaba coaching conmigo, que lo hacía, y para mí el vago era un ridículo. Y para mí el vago lo hacía para hacerse ver. Es más, yo tuve una charla con el vago este, diciéndole cómo te pueden ver los chicos. Imagínate que el Ramiro de hoy se va a afectar por alguien que me critique en redes si yo hacía lo mismo. Ahí volvemos a los niveles de conciencia. Cada uno tiene cuánta verdad sos capaz de soportar, siempre digo esa frase yo. El cuánta verdad es capaz de soportar, yo estoy en un nivel de verdad mucho más amplio que el que estaba, y espero estar en un nivel mucho más amplio de acá de 10 años. ¿En qué nivel de verdad estás en el que hoy podés soportar? Todos los temas que te dan ruido, ¿significa que vos ahí hay temas que todavía no te animás a entrar? Sí, que hay que integrar, obvio, sí. Entonces, cuando empecé a hacer, fui a un especialista, un tipo acá en Córdoba muy reconocido, y hice, no sé cómo se llama, es como la introducción al método, ¿viste? No es una certificación, es como el primer paso. Y me voló la cabeza, y yo lo empecé a practicar, y siempre digo, la experiencia fue con mi propio cuerpo. Yo cambié la forma de abrigarme, yo cambié la forma de alimentarme, y yo empecé a pasar un montón de cosas. Y como hago mucho social, esto que les contaba, y junto gente, me pasó que un día dije, che, voy a hacer en casa quién quiere venir, y vinieron 5 o 6 personas, y a la semana vinieron 20, y a la semana mi mujer me dijo, dejá de traer gente que no conozco a casa, porque eran 50. Y ahí surgió lo del guienazo, le puse un nombre como para tratar de separarlo de lo que era el método de Winhoff, propiamente dicho, porque en realidad era una, che, tiene la premisa de cómo yo lo hago, cómo yo lo practico, les cuento cómo, si les interesa, y hoy nos metemos menos de 200 personas a cada evento que hacemos, ¿me entiendes? Somos los que más metemos en la Argentina, en cantidad de gente. Pero todo lo que esto va pasando, y por supuesto que genera resistencia, y yo lo re que te comprendo, porque a mí también me generó en su momento, ¿me sabéis? Digo, era muy impactante. Entonces, nada, hoy por hoy hasta tengo mucha gente que me consulta, y yo digo, che, hoy la información está en todos lados, los beneficios biológicos, los beneficios emocionales, los beneficios físicos y los beneficios mentales, y espirituales, el que vos quieras, no hace falta ahondar. Siempre digo, menos preguntar y más experimentarlo, y la experimentación, puede ser con la ducha en tu casa, sentar en una silla respirando, o metiendo a tener alguna pileta, una tina de hielo, hoy, en Occidente, que estamos en invierno, pero, ¿un golazo? No, Occidente no, digo, acá nosotros en Sudamérica, que estamos en pleno invierno, estamos en temporada de Wingshoof, ¿viste? Pero pasa por cada uno. Literal. Rami, ahí compartiste, te hablabas de los niveles de frecuencia también, o cuando decís, bueno, ok, si te comentaba, si vos vas observando cuáles son las emociones, y intentás, bueno, esto es una emoción negativa, en ese sentido, de baja frecuencia, no me conecto. Me gustaría saber, ¿qué hace Rami en su día a día? O sea, ¿cómo haces vos para mantener ese nivel de frecuencia quizá elevado? O inclusive, si vos, hay momentos en los cuales, porque no siempre vamos a estar arriba, ¿sí? En los momentos en los cuales estás, o te sentís con una emoción más baja y más, ¿te permitís sentir, o buscar la manera, a través de una técnica, de elevar la frecuencia y volver otra vez a una emoción un poco más alta? No, para mí, ese es un poco lo que nos han hecho creer, que hay emociones buenas y malas, y no es así, la emoción algo te está trayendo, la tristeza es la emoción reparadora que nos muestra que la vida no es como nosotros queremos que fuera. Y si estás triste por algo, estás triste, ¿me entiendes? Sí, por supuesto, para mí el gran desafío es no quedarte en ese estado de ánimo, ¿me entiendes? Ahora, yo estoy enojado por algo, estoy enojado por algo, y está bárbaro si yo estoy enojado, ¿por qué? Porque el enojo te hace que pongas límites, el tema es no vivir enojado, ¿me entiendes? O que el enojo te sea disfuncional, me enojo, te grito, te peleo, che, 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 no es por ahí, que mi enojo ataque a la otra persona. Por eso nosotros hablamos en la productora siempre de la ola emocional, la ola emocional es, che, el EMI me dijo algo que no me gustó, yo estoy enojado, pero el EMI es un socio mío, y el EMI quiere hablar ahora, y EMI, yo estoy enojado. Y químicamente tengo el cortisol en sangre, báncame, dame dos horas. Pero después cuando baje el cortisol, cuando yo esté más tranquilo, háblalo, y ahí es como la que se llama la conversación difícil que a todos nos cuesta. Ah, está, está, ya pasó, no, no pasó, ahora lo hablemos. Que yo puedo estar desde una emoción placentera, cuando hablo de placentera puede ser la calma, la paz, la tranquilidad, no hace falta que sea alegría, euforia, pero yo cuando estoy en una emoción placentera puedo tener conversaciones más funcionales. Yo cuando estoy en una emoción placentera con mi pareja, tengo que hablar de sexo, y es re difícil hablar de sexo, porque es un tema de la vulnerabilidad que, y cuando lo hablo, cuando estoy enojado, cuando a la noche pasó algo y no pudimos tener, o si pudimos tener, lo que sea, y no se habla más del tema. Y por lo general nosotros nos cerramos a los temas. El desafío es, hacete cargo de lo que sea antes y que pase la ola. Hoy llegó mi hija del cole con los ojos llorosos, ¿qué te pasa? No quiero hablar ahora, ¿listo? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que su comunicación no va a haber o para haberlo, me dice que ahora no quiere hablar. ¿Vos me avisás? Sí, pa, yo te aviso. ¿Listo? Ese es un código. En mi época, claro, mi viejo era, háblame, ¿qué te pasó? Cambia esa cara, ¿qué? Y ahora, capaz que le digo, entonces le pregunté, ¿es conmigo? No. ¿Te puedo llevar ahora? No. Listo, yo ya te pregunté a vos, yo ya te di, ya te abrí posibilidades. Por supuesto que esta noche, y nos tenemos que sentar a hablar, capaz que no quiere hablar, pero hay que hablarlo, porque por eso somos un equipo, por eso estamos en una familia, por eso... Entonces verás vos hasta dónde lo hablas. Pero no, no le esquivo a la emoción, en ningún momento. Es más, la emoción termina siendo el termómetro. Bueno, che, ¿qué pasa acá? Estoy haciendo este podcast y me siento nervioso, incómodo, ¿qué es? ¿Son los chicos? No, no son los chicos. Entonces, la emoción es la que te... ¡Tum, tum, tum! Te voy a poner la agua al revés. Che, está buenísimo esto, mirá qué lindo que me siento. ¿Es la cara linda de estos dos? No, no es la cara linda. ¿Qué es? Entonces empezás a contar, mirá qué bueno, son las preguntas que hicieron. O me conecto con tal cosa. La emoción es la linternita que te va mostrando. La mayoría de nosotros vivimos en un automático que...